Bueno chicos, bienvenidos de vuelta al curso de Python, es domingo toca curso de Python y el vídeo de hoy es una mini, mini dosis, vamos a ver los últimos tipos de operadores que vamos a ver antes de entrar ya en la verdadera chicha, la verdadera cosa importante que son como estructuras, como son condicionales, que es como lo que más ganas tengo de enseñaros y lo que vamos a ver hoy es una cosa muy, 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 muy sencilla que veremos, luego utilicemos más adelante, que son los in y los not in en este caso los in y los not in es muy sencillo, es lo que dice la palabra dentro o no dentro ¿Cómo lo vamos a utilizar estos tipos de operadores? Pues bueno, este tipo de operadores se utilizaría por ejemplo en búsquedas de recorrido que en donde decimos que si por ejemplo, si estamos buscando un elemento y decimos pues si ese elemento está en una lista o está en una lista pues entonces, pues que haga algo el programa, ¿vale? Pues aquí lo vamos a hacer un poquito más sencillo, como os acordáis la última vez os introdujo un poquito lo que era el if, os acordáis que el if era una condición de si esta cosa de aquí es verdad, entonces pues muestra o hace lo que ponga aquí abajo acordáis que hay que iterar, es decir, hay que pulsar el tabulador una vez para que funcione y unos dos puntos después de la condición En este caso, ¿para qué sirve el in? Pues como estamos viendo aquí, hemos declarado una variable str que se llama hello world como el primer, como el hola mundo Entonces el in nos va a servir para saber si, pues por ejemplo, en este caso vamos a comprobar si elementos, para comprobar si hay algún elemento dentro de ese str de esta variable, ¿cómo lo hacemos? Pues por ejemplo, utilizando la sentencia if y decimos si la palabra mundo, en este caso word, in, está dentro de ese str queremos que muestre true si no, pues no va a hacer nada en este caso pues vamos a comprobarlo, esto de aquí lo voy a borrar y vamos a lanzarlo a ejecución un segundo que será ejercicio guardamos, lanzamos a ejecución y como veréis, va a mostrar true porque word está dentro de ese str ¿Qué pasa? Que decimos que si queremos que, por ejemplo, la palabra word en minúscula Word en minúscula, en este caso ¿Qué creéis que va a pasar? Pues si sois un poco inteligentes ya tendríais que saberlo que cuando lo lanzamos no pasa nada, no muestra nada ¿Por qué? Porque word no es lo mismo que word en mayúsculas vemos que la mayúscula importa en este caso ya por último, podríamos ver que, por ejemplo si le damos a not in y escribimos un not in esto quiere decir que si la palabra word en minúscula no está dentro de ese str entonces, los dos puntitos haga esta sentencia aquí que es que muestre true lanzamos a ejecución y muestra true en este caso por ejemplo, si queremos decir ahora la palabra word le ponemos en mayúscula vemos que si lanzamos a ejecución en este caso no muestra nada por pantalla como estáis viendo aquí abajo ¿Veis? No sé si estaba viendo bien pero bueno, aquí lo tenéis ¿Veis que aquí no ha mostrado nada por pantalla? No tiene más misterio, chicos esto simplemente lo utilizaremos mucho más adelante en cosas como ya os he mencionado como force, como ifs más complejos pero bueno, quería hacer una pequeña parada en este tipo de operador ya que es bastante útil y nos servirá para en futuros vídeos y por último aquí tenéis el ejercicio de veo y ya sabéis que me encanta dejaros un ejercicio de vez en cuando los ejercicios siempre son un pelín más complicado de lo que hemos visto para que si tenéis alguna duda me preguntéis en los comentarios y simplemente hay que comprobar si en tus apellidos si tus apellidos contienen alguna en caso de que sea verdad pues que muestre un mensaje o que muestre true o si tiene las sílabas sa, me, ka y lo no tiene que ser todo junto a la vez ¿Vale? que lo vaya haciendo pues en distintas cosas ¿Vale? en distintos condicionales en distintas operaciones no tiene que estar todo metido en una operación larga y bueno chicos hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya servido mucho cualquier duda dejádmela en los comentarios y como siempre os quiero mucho sois los mejores y poquito más ¡Gracias!